Un extraño decide llevarse una pequeña, haciéndole pasar las peores experiencias de su vida. Cuando la joven crece, comienza a destruirse junto a su amigo, tomando las peores decisiones de su vida. Con el tiempo intentará borrar todo su pasado. A la vez encontrará una pequeña luz de esperanza, donde tendrá la oportunidad de cambiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión les resumiré Jardines de la Noche. La película comienza con una joven llamada Leslie, observando un centro de rehabilitación desde el lugar donde vive. Luego sale a la calle con un rostro de preocupación. Mientras avanza recuerda cuando era pequeña, y le leía a un amigo un fragmento del libro de la selva. Momentos después llega al centro, y le cuenta al encargado que nunca durmió en un refugio. Sus padres murieron cuando tenía 8 años, y quedó al cuidado de un tío junto a su hermano. Ahora nos trasladamos cuando la joven tenía 8 años. A pesar que vivía con sus padres, iba sola al colegio. Mientras caminaba se cruzó con un hombre llamado Alex, que en esos momentos estaba buscando a su perra Tritzy. Al verla se acercó para conversar con ella. Y al saber que vivía cerca, que tenía una mascota y sus padres no estaban en casa, le pidió que lo lleve a su casa para buscar a su perra. Leslie aceptó sin dudarlo. Obviamente al llegar al lugar no encontraron a la mascota, por lo que el hombre ahora que sabía dónde vivía, le ofreció llevarla a su colegio para que no llegue tarde. Al entrar a su carro había un hombre más joven, al que Alex presentó como un amigo llamado Frank. Mientras viajan Alex continúa haciéndole preguntas. Luego le dice que tomara un mejor atajo para llegar a su escuela. También le cuenta que junto a Frank trabajaban para su padre. Al llegar al lugar, Leslie apresurada deja el auto. Más tarde la joven sale del colegio junto a su amiga. Pero cuando se separa aparece nuevamente Alex con Frank, para decirle que su padre está en el trabajo y los enviaron para recogerla. La joven lo duda porque normalmente sus padres la esperan. Pero debido a la insistencia de Alex sube al auto. En el camino se empieza a preocupar. Alex se da cuenta y decide detenerse en el camino, para fingir que llama a su padre. Luego regresa y le dice a Leslie que todo está bien, ordenándole que primero tome su bebida. La joven le cree y obedece, pero momentos después se termina durmiendo. Alex la lleva a su casa y la recuesta en la cama. Horas después la joven se levanta, y encuentra un pequeño como de su edad llamado Donnie viendo TV. Al notar que está en un lugar desconocido se asusta mucho, y momentos después se vuelve a quedar dormida. Más tarde Alex pasa por su lado con Donnie, quien busca cómo se escapar de sus manos. Sin embargo el hombre usa su fuerza, y se encierra con él en su habitación. Horas después Leslie se vuelve a despertar, y le pregunta a Donnie en qué lugar están. En eso escucha que alguien se acerca y regresa a la cama. Es Alex que los despierta para que se den un baño. Luego les ordena que se metan a la tina, donde le confiesa a Leslie que nunca encontró a su perra. En eso suena el teléfono. Alex contesta y finge otra vez que está hablando con el padre de Leslie. Además le promete cuidar a su hija hasta que él regrese. Luego se acerca e intenta bañarla, pero Leslie no se deja y le dice que es un mentiroso, ya que hasta el momento no ha dejado que hable con sus padres. Además ellos nunca la abandonarían. Alex le entrega un número para que ella misma lo marque, y al ver que nadie contesta le dice que no se preocupe, porque Donnie junto a él cuidarán de ella. Además puede intentar llamar en otro momento. Luego se pone a rezar por los padres de ambos jóvenes, esperando que superen sus problemas para que vayan por ellos. En la noche Alex va por Leslie después de hacerla dormir con el sedante. Le quita las prendas y la lleva a su habitación, donde la acomoda y junto a Fran graban un video. Al día siguiente Leslie descubre que Donnie no sabe leer, más tarde Fran le sirve unas galletas pero les prohíbe comerlas, ya que siente celos porque Alex los prefiere más que él. Horas después Leslie llama de nuevo a sus padres pero es en vano. Más tarde Alex conversa con ella, para decirle que debe aceptar que sus padres ya no la verán de nuevo, y tratar de adaptarse a vivir con ellos. Además está seguro que nunca será igual a su padre, pero se conformaría con que lo llame tío. Más tarde cuando la joven sube al auto, Fran le dice que siempre será la favorita de Alex. El hombre lo escucha y lo sujeta, para decirle que también él es su favorito. Luego llega a una casa de un hombre llamado Orlando, y le dicen a Leslie que desde ahora él se encargará de cuidarla, y debe hacer todo lo que le diga. Cuando se van el hombre conversa con ella, diciéndole que debe obedecerle en todo lo que le ordene, y a cambio recibirá una recompensa. Además ese dinero le servirá para dormir en un lugar seguro, y no en las calles donde viven los demonios, porque si no terminará perdiéndose para siempre. En realidad es un reclutador de jóvenes, para convertirlas en futuras acompañantes. Luego le pide jugar con ella un juego, que tal vez no conozca pero todos lo hacen. Leslie solo está muy asustada, y de un momento a otro intenta escapar. Orlando la detiene y la lanza en la cama, sujetándola para acercarse a ella. Sin embargo los gritos de Leslie alertan a Alex, que llega a tiempo y empieza a golpear al hombre, para después atacarlo con el arma. Luego se va del lugar llevándose a Leslie. En el camino le dice que prometió protegerla. Sin embargo Frank no está contento, porque ahora serán acusados de haber matado un hombre. En cambio Alex está tranquilo porque nadie los ha visto, y mientras regresan le dice a Leslie que ahora todos deben apoyarse, y no contará a nadie lo que pasó. Al día siguiente Alex deja en la mesa su billetera, y Leslie logra ver que tiene un esposo y dos hijos. Más tarde cuando está en la cama el hombre se acerca, haciendo que la joven grite de dolor. Al terminar Leslie llora sin cesar por todo lo que el hombre le hizo. Alex solo trata de calmarla diciéndole que olvide el pasado. Además las orugas como ella también sufren, porque saben que al final se convertirán en mariposas. Días después Leslie le lea a Donnie el libro de la selva. Además dibuja los personajes y los termina recortando, como una manera de escapar de todo lo que le hacen. Más tarde Alex los lleva a un restaurante donde ambos piden helados. Donnie conversa con Leslie, y le cuenta que escapó de casa después que a su madre le internaron por consumidora, mientras su padre vive en una caravana. En ese lugar también está un traficante de personas. Este le muestra su album a Alex, explicándole que puede hacer negocio con los jóvenes que lleva, moviendo sus fotos por todo el país buscando clientes, pero si en caso son escogidos se encargará de viajar con ellos. Además le dará el 50% de todas las ganancias. Alex acepta solo a cambio que no se los lleve de viaje. El hombre cierra el negocio, y días después se lleva a Leslie donde uno de sus clientes que es un juez, asegurándole que estará bien porque el hombre es una persona muy amable. A rato llegan a la casa del hombre. Leslie se da un baño mientras lo espera. Momento después llega el juez y le pide que se coloque un vestido. Al rato llega la esposa del hombre. El juez le dice que es la hija de un amigo, que le pidió que la cuide por unos días. La mujer decide llevarla a la habitación donde están sus hijas, entre ellas una con el vestido que le gusta al juez. Leslie se detiene a observarla sin decirle nada. Días después la joven decide no volver a llamar a sus padres. Uno de esos días mientras ven una película, Alex decide comprar helados porque ya se acabaron. El grupo se dirige a la tienda sin ningún problema, y mientras están comprando Leslie aprovecha en llevarse un dulce, sin saber que la foto de su desaparición está en el envase de leche. La esposa del dueño luego aparece y logra reconocerla, por lo que de inmediato dan aviso a la policía. Más tarde Frank despierta a los jóvenes, y les coloca una soga en la boca para que no hagan bulla. Luego sale junto a Alex por la parte de atrás, suben al auto y escapan del lugar. En el camino se detienen, y Frank echa la culpa a Leslie por haberlos delatado. Sin embargo Alex sabe que es mentira, ya que hizo prometer a la joven quedarse callada. Mientras siguen discutiendo, Donnie le agarra la mano a su amiga. Horas después se encuentra con un traficante llamado Bob. Alex le enseña los documentos de los dos jóvenes, con el fin que se quede con ellos y se libere del problema. Este le da a cambio un sobre con mucho dinero, quedando en encontrarse en un punto para entregarlos. Más tarde Leslie le pide a Donnie que le prometa que siempre estarán juntos. Además, si algo pasa se encontrarán en un lugar determinado, escogiendo el Parque de las Maravillas en Florida. Muchos años pasan y los jóvenes se convierten en vagabundos. Después de levantarse alquilan un baño para asearse. Leslie luego se dirige a una parada de camiones para trabajar como acompañante. Más tarde mientras regresa con Donnie un auto la detiene. El joven que la ha visto se acerca rápidamente, y después de distraer al hombre se roba su celular. Horas después los amigos se acomodan junto a otro grupo de vagabundos. Donnie observa una revista, y al no saber leer le pide ayuda a Leslie. Al día siguiente se encuentran con un amigo para venderle el celular. Momentos después un auto se detiene, y Leslie le deja sus cosas a Donnie para irse con él. Más tarde en el hotel, Leslie cede un tiempo para consumir antes de estar con el extraño. Luego observa a la tina llenarse y recuerda su niñez. Horas después cuando sale del lugar se encuentra con su amigo Cooper. Este le pregunta si sigue caminando con Donnie. Al saber que sí le pregunta si pasará su vida con él. Leslie solo le aclara que es su amigo. Más tarde mientras están comiendo, el joven le cuenta la triste historia de Donna. Una chica que quería ser independiente como ella, pero un día una banda negra se la llevó. Se aprovecharon de ella y terminó trabajando para ese grupo. Luego la lleva al lugar donde vive, que es una casa de acompañantes, para entregarle la foto de una chica para que la busque, ya que la estuvo ayudando por mucho tiempo, pero se terminó escapando, prometiéndole que si lo hace nunca más tendrá problemas económicos. Por otro lado Donnie se termina robando unas flores, y cuando Leslie llega se las regala. Más tarde se divierten juntos, pero a la hora de dormir Donnie prefiere quedarse despierto para cuidarla. Al día siguiente se encuentran con unos amigos, y Leslie se pone demasiado explícita al contar sus experiencias, agregando que los hombres son muy expresivos cuando hablan de su entrepierna. Donnie los interrumpe diciendo que no todos son iguales. Más tarde Donnie conversa con Leslie, diciéndole que podrían ir a una feria donde irá su amigo, ya que tendrán la oportunidad de viajar por todos lados y conseguir trabajo. Sin embargo Leslie no está interesada, ya que está cansada de no tener un lugar estable. Luego le reclama por no vender el celular, ya que por eso han estado durmiendo en la playa y en el parque. Más tarde Donnie le pregunta si recuerda a los que lo secuestraron. Ella le responde que no piensa en eso. Sin embargo Donnie no les guarda rencor, porque si no fuera por ellos nunca se hubieran conocido. Luego aprovecha y le da un beso. Leslie solo se deja y no le dice nada. Al día siguiente Leslie se siente en la ventana. Con esto regresamos al inicio. La joven decide dejar a su amigo y acercarse al centro de rehabilitación, donde menciona su nombre y su edad que es 17 años. Es huérfana desde los 8 años, y estuvo viviendo todo el tiempo con un tío junto a su hermano. Sin embargo no sabe el paradero de ninguno de ellos. El hombre acepta que se quede, pero le advierte que si la encuentra con sustancias la expulsará inmediatamente. Además será libre de dejar ese lugar el momento que quiera, pero debe llegar a tiempo porque las puertas se cerrarán toda la noche. También le asegura que todo irá bien, mientras tenga la voluntad de dejar lo malo atrás. Leslie entra al lugar y se sienta al lado de una joven. Más tarde le cuenta las experiencias que pasó, donde la mayoría de personas solo se aprovecharon de ella. También le dice que el mundo está lleno de gente mala, y si uno se acerca a ellos terminará contaminándose. La joven luego le cuenta que tiene 12 años. Leslie solo se detiene a observarla. Mientras tanto Donnie se ha quedado sin dinero, y busca la manera de conseguirlo como acompañante. Al día siguiente Leslie sale a comer con su amiga, Cooper que también está ahí logra verla, y decide acercarse con una amiga, ya que Leslie nunca tuvo intención de entrar al centro para rehabilitarse, sino para llevarse a la joven y aceptar el trato de Cooper. El joven conversa con ella, diciéndole que la estuvo buscando mucho tiempo, y desde ahora Leslie se encargará de cuidarla. En la noche la joven está con un poco de miedo, sin embargo Leslie le asegura que no le pasará nada, y si en caso siente algún dolor es normal, ya que es la única forma para que se convierta en mariposa. Al día siguiente Donnie amanece bajo el puente, luego va en busca de Cooper para preguntarle por su amiga. El joven le dice que no lo sabe, y por último si lo dejó es porque quiso, además nunca estaría con un fracasado como él. Donnie se enoje y lo golpea, sin embargo Cooper se defiende, haciendo que Donnie se frustre y se retire del lugar. Metro más adelante se pone a llorar, mientras Leslie ya se encuentra trabajando para la amiga de Cooper como acompañante, junto a otras jóvenes más. Luego se encuentra con un cliente, quien la termina dejando por su comportamiento descontrolado. Más tarde llena la tina del baño y se sienta a pensar, luego decide sumergirse, y mientras aguanta la respiración recuerda los momentos que estuvo con Alex, sin embargo se levanta antes que se quede sin aire. Más tarde decide buscar a su amiga, para decirle que todo el momento solo le ha mentido, ya que en ese lugar le harán las peores cosas, por lo que ha decidido sacarla como sea de ahí. Con suerte logra dejarla en el centro antes que la descubran, mientras huye ve a Cooper y se esconde. El joven desesperado ordena que busquen a la chica. Leslie continúa su escape, y luego se encuentra con uno de sus amigos, quien ya se ha enterado de lo que hizo, y sabe muy bien que su vida corre peligro. Leslie solo le pregunta por Donnie, y se entera que hace unos días el jovencido de la ciudad. Al día siguiente Leslie llega al centro de rehabilitación, el encargado conversa con ella, y supone que no es huérfana, ya que Leslie no tiene como demostrar que sus padres están muertos. Lo malo es que no recuerda donde vive, por lo que cree que la chica solo quiso escaparse de la casa como muchos jóvenes, y como lo hizo hace tiempo ya no sabe cómo arreglar las cosas. Leslie solo le dice que nunca la quisieron, porque la dejaron en un lugar y nunca la recogieron. Además por el teléfono siempre le prometían que iban a ir por ella. El hombre le dice que solo es su versión. Además ha tenido casos muy similares como el suyo, entregándole el volante donde está su foto, que sus padres pusieron el día que desapareció. Leslie comienza a ponerse mal, y le dice que no regresará porque sus padres ya no la quieren, ya que en todo ese tiempo ha hecho muchas cosas malas. El hombre le dice que no será así, y ahora más que nunca debe regresar a casa. Más tarde le embarca en un taxi para que se encuentre con sus padres, al llegar la joven se siente muy preocupada. Sus padres la ven desde adentro, y al salir se sorprenden y la abrazan con mucha alegría. Luego se sientan a conversar. Su padre decide contarle que ahora tiene un hermano y una hermana. Además su madre le dice que ellos siempre supieron de su existencia, pero les tuvieron que decir a los pequeños que estaba en el cielo. Fuera de todo quieren que regrese a casa. A rato los pequeños Dylan y Grisie llegan. Le preguntan si regreso del cielo. Leslie le responde que no, tan solo estaba perdida en un bosque muy lejano. Además tenía miedo de regresar porque había muchos monstruos. Luego se sientan a comer, y más tarde Leslie observa a su padre bañar a su hermana, mientras su madre atiende a su pequeño hermano. Luego se va a su habitación y se empieza a sentir mal, ya que no puede adaptarse a un ambiente tan normal. Horas después cuando todos están dormidos toma la decisión de irse de la casa. Mientras viaja empieza a recordar a su amigo, esperando verlo nuevamente. Por otro lado Donnie camina por la carretera haciendo auto-stop, para encontrarse con su amiga en Florida, tal como quedaron a encontrarse si una vez se separaban. Dando por finalizada la película. Sonido de la película.